La viola floresta, el sonido del niño, porque en el Maracaná está mirando todo así, para volver a ganar conmigo. Muchachos, ahora no tengo ilusión, pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial, ganemos en el cielo y loco del poder, con los cielos y con las cosas, alentando la violencia, de la fe de la nación, que es la ley que no lloré, que los pibes de la nación, que es la mayoridad de la nación, los cielos y con las que vengan, porque no vas a entender, hasta finales les perdimos, tantos años y años lo ven, que el joven se terminó, porque en el Maracaná la final no lo asusta, la bola ganó. Muchachos, ahora no tengo ilusión, pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial, ganemos en el cielo y loco del poder, y poder saldrán, que los RaviNok Frontal colleagues 6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXXXXXXXXXX Baumстроicismorg bonesCanissa Simone moms Rebeli LatinxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXorgeaxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!